En este instante estarán ustedes ya listos para recibir la medalla y el diploma que nos acreditan como flamantes graduados. Reiteramos el aplauso de bienvenida a la promoción Natus Vincere. Y a continuación, presentaremos a ustedes a las distinguidas autoridades que nos van a acompañar en la mesa de honor. Tenemos la presencia de la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios, doctora Yacarín Otiniano Mejía. La bienvenida para ella a la mesa de honor. Reiteramos el aplauso para la decana de la Facultad. Un aplauso por favor. También nos toca presentar a la madrina de la promoción, Magíster Jessica Díaz Valverde. El aplauso de bienvenida para ella también a la mesa de honor. Vimos la presencia también del profesor Alfonso Sánchez. El aplauso también de bienvenida para ella a la mesa de honor. Muy bien. Y enseguida, damas y caballeros, la invocación a todos los presentes a ponerse en pie, por favor. Porque enseguida todos entonaremos las sagradas estrofas de nuestro himno nacional del Perú. Ahora mismo, en la cocina de la Facultad 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 de la Ciencias Empresariales y de la Escuela de la Ciencias Empresariales. Amén. 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 ¡Ahora y siempre! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias.